Hola a todos chicos aquí DiegoPilot95 comentando y bueno estamos en un gameplay en el mapa de Uplink del tercer TLC de Black Ops 2 y bueno vamos a jugar con la Type 25 con silenciador y reflex Me encanta, me encanta. Bueno en secundaria lleva la B23R como estáis viendo y jugando con Racha de Ayudas. Bueno como veréis este es el antiguo Sumit y la verdad me gusta bastante, la puta es que está lloviendo, hace un montonazo que juego a Black Ops Sumit, bueno no, jugué hace menos de un mes pero juego dos partidas sin ninguna con Sumit y creo que no estaba, creo que no, no, no llovía en Sumit, creo que, creo que estaba nevado pero nada estaba nevado, no, ni nevaba, ni llovía, ni, estaba nevado en el suelo y, y, y punto vale. Y bueno yo en este está lloviendo y le había dificultado un pelín de la vista pero bueno, no pasa nada, aquí veo como la C4 con chaleco pero no preguntáis. Y la verdad es que lo han hecho exactamente exactamente igual, vale, se han ahorrado por todas partes inventarse un mapa nuevo porque es que lo han hecho exactamente igual, le han metido un nuevo paquete de texturas y nos han cobrado la pasta, ¿no? A ver, esto, lo de los remakes, es que, no sé que decir, a ver, es tan guay, vale, es tan guay que suban un mapa que le gustó a la gente y tal, ¿vale? Pero, ¿por qué no inventéis mapas nuevos? Y, y a ver si le gustan los mapas nuevos a la gente, en vez de aprovechar mapas una y otra y otra vez. ¿Qué pasa, que en el Black Ops 3 vas a meter High Jacket 20-25? No me toquen las pelotas. Bueno, eso es su opinión personal, el canal es mío y digo lo que me ha roto. Ehm, estoy muy violento, muy violento. El tercer vídeo que comentáis es si seguidisteis. Y bueno, a ver, ehm, a mí me gusta el mapa, ¿vale? Pero la verdad es que hubiera preferido un mapa nuevo a este. Porque, para jugar este mapa ya no vamos a Black Ops 1, ¿no? ¿Qué queréis que diga? Es que no, no me hacen mucho los remakes. Y, al menos, en este creo que han hecho una cosa bien, no sé que hay de diferencia, de diferencia, perdón. Pero, me da la misma sensación de que cuando estaba jugando en Summit en el Black Ops 1, ¿no? Que no, no fue como el Nuke Town 20-25 que lo pusieron y no me daba la misma sensación que cuando estaba jugando en el Black Ops 1. A pesar de ser lo mismo y todo, pero, no sé. Era como, es como diferente. No, no, no sé cómo explicarlo, pero no me da la misma sensación. Bueno, tío, eres un manco. Y, bueno, ehm, esta es la primera partida que jugué, pero bueno, ya me conocía el mapa bastante de Black Ops 1. Y, a pesar de yo tenerlo en la Wii, y en la Wii muchísimos mapas estaban como Habana, ehm, estaban recortados, ¿vale? Porque no era tan potente como la Playstation, no es tan potente como la Playstation 3, solo la Xbox. Estaban recortados, su MIT era absolutamente igual y, bueno, eso me ha ayudado un pelín. La zona de campers, la verdad, no había muchos camperos, pero, más que nada, ehm, daba gusto jugar. No se podía jugar a gusto, porque, sí que había uno con un empujado de blancos y silenciado y fantasma y todo eso. Digamos que no estaban campeando, que estaban o jugando táctico, pero jugando táctico de verdad, ¿no? Vigilando una zona, yendo de un lado a otro, ¿no? Que eso es, que a mí me da igual que jueguen así, pero lo de quedarse ahí apuntando a una zona y sin moverse eso, a mí me da mucho asco. Y creo que más que nada, porque acaban de sacar, bueno, acaban de sacar, lo habían sacado hace hora y media, ¿vale? Creo que este fue el segundo game, el segundo partida que me hice después de descargármelo. Y me tardó, una hora y media, o... Le empecé a descargar a 12, y le empecé a descargar a 1 y 20, pues, una hora y 20 minutos. Le empecé a descargar el DLC, que son dos gigas, que no veas. Y aquí me caigo, fail absoluto, pero bueno. Han cambiado un poquito la zona esa, parece más reparadita. Bueno, pero... No, es diferente, ¿no? Es... Es más... Hay más plantas en vez de tanta nieve. Y bueno, ahora que lo estoy mirando, el... Me había fijado antes, pero... Se parece... Un pelín... Bueno, este no se parece a él. El otro se parece el... Hostia, me he quedado en blanco, no me acuerdo como se llama el... 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 ¿Cómo se llama? Bueno... El mapa este que viene ya en el pack of software, que es terminado y todo. De... Joder, jungle. ¿Se parece a jungle? No, bueno, jungle se parece un poquito más avanzado y todo. Pero bueno. Como veis, veis a mi compañero que estaba ya... ¿Dónde estaba? Ahora después vais a ver la cabra de muerte final, que me... Me da mucha rabia y... Bueno. Como os decía, solamente llevaba una hora y media... El... Una hora y media en... En el aire, ¿no? Eh... Para descargarte el... El... El DLC. Ahí me quería hacer la última, pero como no. No me dejaron. Y bueno. Eh... La gente digamos que... Digamos que era buena, ¿no? Que no... No... No era... No era cualquiera. Que... Si un banco no se compra el... El... El Season Pass o el DLC, ¿no? Y bueno, chicos. Aquí os dejo la cabra de muerte de mi compañero. Y... Si os ha gustado, like y favoritos. Y si no estáis suscritos, suscríbete a más videos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.